La bolita de Romero, nacida en el vencedero ¿Cómo quieres que te olvide? Si fuiste mi amor primero ¡Qué bonita es carnaval! Saludarle, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, un saludo cordial de Naita Carnaval Bueno, 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 vamos hasta mientras a preguntar ¿Qué tal? ¿Cómo están esta noche? Muy bien, muchas gracias, buenas noches ¿Qué significa para ti el carnaval? El carnaval, bueno, es una época muy bonita Donde que podemos disfrutar conocidos, desconocidos Los turistas principalmente Más cuando, cuando es aquí el carnaval reconocido aquí en Guaranda Muy bonito ¡Viva Guaranda! ¡Viva! Muy bien, ya ven, ahí está ese grito de júbilo De las personas que esta noche están disfrutando ese buen carnaval Señoras y señores, recibimos a Domenica Mariela Salazar Lucio 18 años, 18 meses de edad Hay cuatro chicas que están participando Cuatro chicas que están participando Ahí está, Pegasio Pájaro Azul Seguimos ¡Oparemos! 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 ¡Toda luta las puertas arriba! ¡Toda luta las puertas arriba! ¡Toda luta las puertas arriba! ¡Viva! ¡Toda luta las puertas arriba! 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 ¿Qué les parece amigos y amigas? Esta noche, noche de fiesta ¡Se vive el carnaval de Guaranda! ¡Sí señor! ¡El mejor carnaval del Ecuador y por qué no del mundo! Aquí se celebra lo grande como ustedes ven Cuatro hermosas soberanas Se están presentando esta noche Para ver quién es el enta Para representar el carnaval de Guaranda Y también tuve la oportunidad La oportunidad de estar mirando en el camerino Cómo es la preparación de las chicas Cada una se prepara lo mejor de lo mejor Así es que eso es lo que podemos dar a conocer Desde la tierra de los chihuiles Y el pájaro azul Y bueno, de paso también vamos a preguntarles a ustedes ¿Qué significa todo lo que estamos viendo en este momento? Si nos podrías describir Claro, lo que significa es cultura Venimos representando la cultura Lo que es la sierra, la serranía ecuatoriana En nuestra agrupación se ha encargado Lo que es el traje típico de nuestra candidata Que estamos hoy día aquí en la elección de la reina de Guaranda de Kerli Entonces interpreta lo que es la serranía Los bailes andinos desde las altas montañas Venimos, por eso estamos con los amarros, con los ponchos Representamos a lo que es los chagras El baile, la alegría del carnaval de Guaranda Muchas gracias, muchas gracias Está muy buenas noches Buenas noches Bueno, un gusto saludarle y su nombre por favor Mónica, Mónica Arauca Bueno, en este momento ¿Qué es lo que está festejando usted? ¿De qué estamos festejando? Porque entonces... Nosotros estamos festejando el mejor carnaval del país El carnaval de Guaranda Bueno, para usted, ¿qué significa el carnaval? Para los guarandeños es la fiesta mayor No hay otra fiesta más importante para nosotros que esta Porque en esta fiesta nosotros Es donde se reflejan todas las costumbres y las tradiciones Que tenemos en la ciudad ¿Qué les parece mis grandes amigos? Mirando la elección de la reina del carnaval Desde Guaranda, desde Guaranda para todos ustedes Andrea tiene 20 años de edad Su estatura es 1 metro 58 centímetros Actualmente cursa el pre-universitario de la carrera de terapia física En la Universidad Estatal de Bolívar Su hobby es bailar y escribir poesía Fuerte el aplauso para Andrea Fierro Me van a salir más coplas, mi querida Mónica Y que viva Guaranda Muy bien A ver, que viva Guaranda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo se encuentra esta noche? Muy feliz ya, casi recibiendo a la nueva reina de nuestra ciudad, Guaranda ¿Con quién tengo el gusto? Con María Elisa Ramos Bueno, ¿qué significa el carnaval para usted? Para mí es alegría, es amor, es compañerismo, es unión familiar, es todo el carnaval para mí Muy buenas noches Muy buenas noches, qué gusto Saludable, ¿cómo están? Buenas noches Hola, un saludo cordial de Taita Carnaval Saludos cordiales de Guaranda, provincia de Bolívar A todos los hermanos ecuatorianos, a fin se necesitan en esta fiesta mayor La fiesta ícono del Ecuador y el carnaval de Guaranda Que les recibimos con los brazos abiertos A fin conozcan nuestra gastronomía, nuestros versos, nuestras coplas Y toda la belleza natural que tiene Guaranda y la provincia de Bolívar ¿Y su nombre es? Carlos Dávila Ruiz, Taita Carnaval de Guaranda 2023 ¿Mañana va a estar presente justamente en el desfile? Claro, vamos a hacer la entrada del Taita Carnaval Que inicia a las 10 de la mañana y luego del recorrido por las calles de la ciudad Tenemos un lindo show en la plaza 15 de mayo de esta ciudad Con grandes artistas de la localidad y nacionales Haga esa invitación a todas las personas que le van a ver a nivel internacional Claro, invitamos a todos los guaranteños, bolivarenses, ecuatorianos Y a todos los turistas que están dándose una vuelta por el Ecuador y por Guaranda Que visiten y que vengan y visiten nuestra ciudad Que les reciben con los brazos abiertos Andrea tiene 20 años de edad Su estatura es 1 metro 58 centímetros Actualmente cursa el pre-universitario de la carrera de Terapia Física En la Universidad Estatal de Bolívar Su hobby es bailar y escribir poesía Fuerte el aplauso para Andrea Fierro 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Esta noche, noche de fiesta, se vive el carnaval de Guaranda, ¡sí señor! El mejor carnaval del Ecuador y por carnaval del mundo. Aquí se celebra lo grande, como ustedes ven, cuatro hermosas soberanas se están presentando esta noche para ver quién es excelente para representar el carnaval de Guaranda. Y también tuve la oportunidad, la oportunidad de estar mirando en el samarino, como es la preparación de las chicas. Cada una se prepara lo mejor de lo mejor, así es que eso es lo que podemos dar a conocer. Desde la tierra de los chihuiles y el pájaro azul, estamos viendo, festejando una vez más. Yo también soy el testigo, esta noche es maravillosa, como estamos viendo en este momento, el escenario, el escenario, que ya hay un momento, además se estará presentando en traje típico, pero yo ya me tengo que retirar, porque ya es muy noche y tengo que ir al hotel. El día de mañana estaremos nuevamente con todos ustedes, un chico por el mundo y el color del mundo presente. Gracias, gracias Dios por siempre, estar acompañándome en cada momento, cada paso que doy. Y llevándole lo mejor, lo mejor para ustedes, desde la tierra de los chihuiles y el pájaro azul. Se despide esta noche, conmigo de siempre, Mr. Resuelta, conmigo de siempre. Un chico por el mundo, hasta el día de mañana. Un chico, venga para acá, venga para acá, venga para acá.